Ya la tiene, pero se la recuerdo, ochenta y siete, diecisiete, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, y es nuestra cuenta de WhatsApp para que lo tome en cuenta, lo anote en su teléfono, ya está lista mi compañera Gemma Cardiel y un servidor para tomar en cuenta lo que usted nos plantea, ya lo sabe, nuestro tema central es los salarios, lo que está pasando con la economía, y por ello tenemos como invitado a Daniel González, él es economista, ¿Cómo estás? Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel González, a las órdenes. Gracias, Daniel González. Fíjate que en el cierre de esta administración, algo de lo que nos han vendido mucho es el aumento al salario mínimo, pero se agradece, claro, que todo aumento que caiga en el bolsillo de los trabajadores, de nosotros los trabajadores, se agradece, pero luego nos damos cuenta que el salario se pulveriza con la inflación, la canasta básica y los servicios. Sí, bueno, es uno de los principales problemas en materia macroeconómica, el tema de la estabilidad de precios, no es un tema exclusivo de México, sino es uno de los cuatro planteamientos básicos en materia macroeconómica, ¿No? Incluido el tema del empleo, incluido el tema del crecimiento y el tema del comercio internacional, por supuesto. ¿Cómo se ponen de acuerdo en lo que le llamas la macroeconomía, las empresas, las paraestatales, los productores, cuando hay un aumento salarial, parece que en automático todo sube, Daniel? Bueno, tenemos que tener en consideración que ese es precisamente el gran debate que vamos a enfrentar o que se está visualizando en términos de elecciones, ¿No? La las decisiones macroeconómicas por parte de los candidatos, al ser los objetivos contradictorios en un sistema económico, es decir, si tú quieres controlar la inflación, pues este, haciendo que se reduzca, pues vas a tener también una reducción en el tema del empleo o de los o de los salarios, si tú quieres generar crecimiento económico, vas a tener un problema con la inflación, entonces, por principio de cuenta, tenemos que ubicar que la inflación no siempre es mala, siempre y cuando vaya acompañado de crecimiento salarial y de generación de empleo, cuando la inflación es dañina, cuando tiene un crecimiento por encima de la generación de riqueza, por supuesto, y cuando tenemos un problema de no de no generación de crecimiento, de crecimiento económico. Oye, ¿Cómo está el asunto cuando en una región que nos separan doscientos veinte kilómetros, por ejemplo, la Laguna y Saltillo, en donde ya allá, fíjate, por ponerte un ejemplo, un empleo de limpieza gana mil quinientos pesos en Torreón, y allá en Saltillo, por la misma semana laboral, y haciendo lo mismo, gana tres mil quinientos pesos, estamos hablando de dos mil pesos más. Bueno, déjame te comento que en términos de empleo formal, la ciudad de Ramos Arispe, de las ciudades de más de cien mil habitantes, es la que más ingreso, es el salario más alto. Ramos Arispe, que es parte de la región sureste, pegada con Saltillo, tiene ingresos salario promedio diario formal de setecientos diecinueve pesos aproximadamente. Diarios, sí, sí, por supuesto, diario, mientras que ciudades como Torreón, por supuesto, anda por ahí de los, pues, cuatrocientos nueve aproximadamente, cuatrocientos treinta, se mueven esa, en esa cuantía, en esa cantidad. Sí, es una diferencia significativa de una región a otra, y tiene que ver definitivamente con la vocación económica de la región, tiene que ver con la vocación. Tiene que ver también mucho que no haya ya gente para trabajar, porque el área de Ramos Arispe ya tenemos mucha gente, incluso extranjera, o gente del mismo país, de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, que piensan ir a Estados Unidos y se quedan en Coahuila a chambear. Es por la dinámica de empleo que se está generando ahora. Nosotros no podemos ver una región económica, perdón, de manera aislada, es decir, un municipio exclusivamente. Cuando nosotros visualizamos Torreón, tenemos que ver la zona metropolitana de la región, incluyendo Lerdo, Gómez Palacio, Francisco I. Madero y Matamoros, así igual la región sureste, pero el gran éxito que están teniendo las regiones de este país es que están, digamos, especializándose en actividades concretas. Te pongo un ejemplo, Luis. Mientras que en Saltillo se está desarrollando el sector comercial y de servicio, el tema del esparcimiento, en la región de Ramos Arispe se está desarrollando la parte industrial de la zona económica y tenemos otras partes como Arteaga en donde se está desarrollando la parte de la vivienda y entonces estamos viendo cómo los municipios se empiezan a construir de de pues a través de de alianzas estratégicas. Es la misma situación que pasa en Querétaro y en el municipio conurbado de de corregidora. Claro. Se llama el otro el otro municipio. ¿Cuál es el problema de la comarca lagunera? Que tenemos dos estados y que las políticas públicas es difícil que se que se organicen en función del desarrollo regional. Te quiero agradecer mucho que nos hayas abierto el panorama y que nos hayas dado a conocer lo que se está pagando en Ramos Arispe, algo que ya conocíamos y que mucha mucha de la ciudad de Daniel González, muchas gracias por tu participación y que tengas buena noche. Siempre a las órdenes, buenas noches. Muy amable, continuamos.